Hola amigos, soy un nuevo video de Spider-Man y hoy estamos aquí en Free Fire, otro juego este que cumple su segundo aniversario. Yo soy nuevito en este juego, o sea, no me pueden criticar. Soy muy nuevo, muy nuevo. Ya he matado a gente, o sea, tampoco soy más malo que nadie. Pero, malo soy. No voy a caer en pic, porque en la partida anterior caí en pic, no estaba grabando fuera de cámara, fue. Caí en pic y me maté a uno, y después me vino uno atrás y me mató. Pic es el lugar que menos quiero ir. Ok. Yo tengo la skin de Paloma, porque ya saben que soy nuevo. Y es una de las esquinas más fáciles de conseguir. Voy a saltar y voy a caer en la factory. En la... En la... ¡Ay! No me sale. Bueno, ya está. En la fábrica. Fábrica. No me señalé el nombre. ¡Ay! ¡Oh! Creo que cae mi rival, ¿no? ¿Por qué caigo acá? ¡No! Mirá dónde caigo. El mejor lugar. No puedo bajar ahorita. Voy a ir corriendo. Hay un coche ahí. ¡No! ¡Hostia, tío! No me pego ningún disparo, pero bueno. Qué suerte seguramente fue. ¡Vamos! ¡Vamos! Muerto a mortitis. Ok, tenía un suficient. No me deja recargarlo. No tengo balas, seguramente. Ok, dicen que el bidón me lo puedo poner. ¿Alguno de mis amigos? No. No sé dónde me parece que me lo puedo poner. Bueno. Ok, me voy a poner aquí. Decuración. ¡Ego el chico! Mira, malo, pero no me pego ningún disparo. No es de malo. ¡Ego el arma también que tenía, papá! Pienso que se va a escapar de mí, sí. ¡No tengo balas! No soy tan bueno con esta. ¡Afuera! ¡Ay, no tengo balas de ningún arma, ¿sabés? No, todavía no se marcó el punto. ¡Ay, ya me está pegando! No sé de dónde. ¡Ay! ¡Hagamos! ¡30, 30! ¡Ay, soy malísimo con este arma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí se hace! ¡Uh, mirá la bala! ¡Uh! ¡Bala de copeta me reservían! Esto lo recargo. Esto lo quiero cambiar por otro musil. ¡Ahí está! Ok, listo. Ok, listo. Ok, listo. Ok, todo bien. ¡Uh! Si lo quiero encontrar con gente siempre va a ser con las más buenas del barrio, ¿no? ¡Ego, le saqué 90 a la cabeza! ¡30 al primero! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué siempre me pegan? Ay, Dios, y como 40 millones de personas acá ¡Vámonos! Dios, ¿qué me cuesta este juego? Ay, Dios, y como se sacan las cosas Mira cómo corre Es la que hoy me estuve cuidando todo el día 66, ¿cuánta vida tiene? ¡Vámonos! Ah, bueno Si todos los del barrio me van a seguir a mí, ¿sabes? Esta me la sirvió en la escuela de Harry Potter, mirá Mirá, está boloso ¡Vámonos! Solo sniper, vámonos Ay, yo no tengo un barrio cargadito Dale, vos Digo, me estoy tomando una guatiquina todo el marido Porque yo no puedo si me pasen a cada segundo ¿Cuánta vida tiene? Si le saqué, sí, porque algo Toma Toma No sé cuántas aquí estuve Más de tres O más de cuatro Lébila Ok Lébila 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 Vamos a ver ¿Qué? Está listado Lébila Lébila Bueno amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Hemos jugado dos partidos de Free Fire Con buenas kills Y bueno, he perdido las dos Pero bueno, no se puede todo Así que Chau chau